Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 2 de junio de 2024. Tema, denuncia de la migromancia antigua y moderna, alias mesmerismo e hipnotismo. Texto de Oro, Salmos. Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Lectura alternada, primera de Samuel. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Lección Sermón Leeré de la Biblia Levítico Yo soy Jehová vuestro Dios. Si anduvierais en mis decretos, y guardaréis mis mandamientos, y los pusierais por obra, yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Proverbios Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, Y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, Porque yo Jehová no cambio. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Mateo En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los adunceos venían a su bautismo, les decía, Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? También el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Lucas Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero os dirá, Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Segunda de Pedro Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inícuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud con clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. En la ciencia cristiana, magnetismo animal o hipnotismo es el término específico para el error, o mente mortal. Es la creencia errónea de que la mente está dentro de la materia y que es mala y buena a la vez, que el mal es tan real como el bien y más poderoso. Esa creencia no tiene ni una sola cualidad de la verdad. En realidad no hay mente mortal y en consecuencia no hay transmisión de pensamiento y fuerza de voluntad mortales. La vida y el ser son de Dios. El magnetismo animal no tiene base científica, puesto que Dios gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno, y su poder no es ni animal ni humano. Siendo la base del magnetismo animal una creencia, y esta una creencia animal, en la ciencia el magnetismo animal, mesmerismo o hipnotismo es una mera negación que no posee inteligencia, poder ni realidad, y para los sentidos es un concepto irreal de la llamada mente mortal. La ciencia cristiana va hasta el fondo de la acción mental y revela la teodicea que indica la justicia de toda acción divina como la emanación de la mente divina y la consiguiente injusticia de la llamada acción opuesta. El mal, el ocultismo, la negromancia, el mesmerismo, el magnetismo animal, el hipnotismo. Somos científicos cristianos solo a medida que dejemos de confiar en lo que es falso y nos aferremos a lo verdadero. No somos científicos cristianos hasta que no hayamos dejado todo por Cristo. Las opiniones humanas no son espirituales. Proceden de oídas, de la corporalidad en lugar del principio y de lo mortal en lugar de lo inmortal. El espíritu no está separado de Dios. El espíritu es Dios. El poder que hierra es una creencia material, una mal llamada fuerza que ciega, el producto de la voluntad y no de la sabiduría, de la mente mortal y no de la inmortal. Es la catarata que se despeña, la llama devoradora, el soplo de la tempestad. Es rayo y huracán, todo lo que es egoísta, malvado, ímprobo e impuro. El poder moral y espiritual pertenece al espíritu, que mantiene los vientos en sus puños. Y esa enseñanza concuerda con la ciencia y la armonía. En la ciencia no puede existir ningún poder opuesto a Dios y los sentidos físicos tienen que abandonar su falso testimonio. Vuestra influencia para bien depende del peso que echéis en el platillo correcto de la balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único poder obtenible. El mal no es poder, es un remedio de la fuerza, el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para jamás levantarse. Andamos en los pasos de la verdad y el amor al seguir el ejemplo de nuestro maestro en la comprensión de la metafísica divina, El cristianismo es la base de la curación verdadera. Todo lo que mantenga el pensamiento humano de acuerdo con el amor desinteresado recibe directamente el poder divino. El hombre malvado no es el gobernante de su prójimo honrado. Entiéndase que el triunfo en el error significa derrota en la verdad. El lema de la ciencia cristiana es bíblico. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. Para determinar nuestro progreso debemos saber dónde ponemos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. si nos estamos sintiendo más cerca del amor divino si nos es más amado y más real entonces la materia se está sometiendo al espíritu. los mortales avanzan hacia el bien o hacia el mal a medida que transcurre el tiempo. Si los mortales no progresan los fracasos pasados se repetirán hasta que toda labor deficiente sea borrada o rectificada. Si ahora estamos satisfechos con la maleficencia tenemos que aprender a aborrecerla. Si ahora estamos contentos con la ociosidad tenemos que descontentarnos con ella. Recordad que tarde o temprano ya sea por el sufrimiento o por la ciencia la humanidad tendrá que convencerse del error que se ha de vencer. Al tratar de deshacer los errores de los sentidos uno deberá pagar plena y honradamente hasta el último cuadrante hasta que todo error sea finalmente subyugado a la verdad. El método divino de saldar la paga del pecado consiste en desenmarañar nuestros enredos y aprender por experiencia a distinguir entre los sentidos y el alma. Nuestra mira un punto más allá de la fe debiera ser el encuentro de los pasos de la verdad el camino a la salud y la santidad. Debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura del horer donde Dios es revelado y la piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por el espíritu que lava el cuerpo de todas las impurezas de la carne significa que los de limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar las creencias pecaminosas en el reino de los cielos la armonía eterna. Por medio del arrepentimiento el bautismo espiritual y la regeneración los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Solo a una cuestión de tiempo se reduce la declaración divina. Todos me conocerán a mí Dios desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. El yo humano debe evangelizarse. Dios exige que aceptemos esa tarea con amor hoy mismo y que abandonemos lo material tan pronto como sea posible y nos ocupemos en lo espiritual lo cual determina lo exterior y verdadero. Si te aventuras sobre la tranquila superficie del error y simpatizas con el error que perturbará las aguas que arrancará la máscara al error si echas tu arca sobre las siempre agitadas pero saludables aguas de la verdad encontrarás tempestades de tu bien se hablará mal eso es la cruz tómala y llévala porque por medio de ella ganarás y te ceñirás la corona peregrino en la tierra tu morada es el cielo extranjero eres el huésped de dios ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Ed la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos cede una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar y que Dios les bendiga que la